Estos son 5 lagos del mundo donde ocurrieron hechos terroríficos. Aquellos curiosos que han tenido la ocasión de visitar el lago Natrón de Tanzania en África, lo describen como un lugar dantesco nada parecido a lo que sus ojos hayan presenciado nunca, ya que este lago tiene una particularidad que lo hace estremecedor. El agua es tan alcalina por su alta concentración en carbonato de sodio, que petrifica a los animales que mueren en ella. Y si a eso le sumas el color sangre producto de las algas que la habitan, dicho sea de paso, los únicos organismos que sobreviven en su interior, tenemos como resultado una escena visual bastante espeluznante. Su nombre Natrón se debe a que en el Antiguo Egipto esta sustancia era utilizada en el proceso de mumificación en los ritos funerarios. Este lago tiene la capacidad de hacer que todo ser vivo que muera cerca de sus aguas quede petrificado hasta la mumificación. Si bien el lago Natrón por sí solo no mata a los animales, solo las algas pueden soportar sus altas temperaturas y compuestos minerales. En la región de Nevada de los Estados Unidos, se encuentra uno de los lagos con mayor tasa de personas ahogadas por año de este país. Lleva como nombre el Lago Pirámide. A pesar del dato anterior, este lugar no es tan conocido como otros que verás en este video, quizás de forma premeditada para no empeorar aún más la terrible reputación que tiene esta extensión de tierra. El hecho es que muchos testigos, en especial los lugareños, conservan la plena certeza de que las desafortunadas vidas que se pierden aquí, se debe a una maldición que arrastra el lago desde hace más de 200 años. La historia dice que durante la época en que habitaron los pueblos originarios del lago, una gran cantidad de infantes se perdieron acá. Uno tras otro fueron desapareciendo todos los niños de la aldea. La desesperación del pueblo fue tal, que decidieron acudir a un brujo para que liberara las aguas de la maldición que la asolaba. Sorprendentemente se dice que aquel hechicero solicitó a los ancianos que todos los niños enfermos que nacieran en la aldea, debían ser arrojados de noche al lago para liberar el mal concentrado en las aguas. Así tal cual lo hicieron los aldeanos y con el paso de los años. Se cree que las almas martirizadas acá solo empeoraron la turbulenta energía del lago hasta nuestros días. El lago Poyan de Yanxi es el mayor lago de agua dulce de China y también uno de los más misteriosos de este país. Actualmente debido al cambio climático, el lago se ha secado en su mayor parte. Pero mientras estas llanuras estuvieron cubiertas de agua, el sitio fue un verdadero dolor de cabeza para las embarcaciones y un misterio que nunca pudo ser del todo resuelto. Ya que desde tiempos inmemoriales y de manera irremediable y misteriosa, han desaparecido aquí tantos barcos como puedas imaginar, dejando desde entonces más de 1.600 personas desaparecidas, mismas que fueron tragadas vivas por las aguas en el sentido más literal, pues una gran mayoría nunca fueron encontrados ni aun cuando el lago ha mermado considerablemente su volumen. Durante décadas el país chino ha sido testigo de cómo el lago Poyan ha tomado la vida de cientos de navegantes, arrebatándolos de su historia por siempre. Hoy el lugar para bien o para mal luce en su mayor parte extensas llanuras de prado verde. El lago Nios reposa cerca del monte Ocu en el noroeste de Camerún y por la historia que lo rodea es considerado y temido como un lago asesino. El preludio del evento macabro ocurrió dos años antes, el 15 de agosto de 1984. Un camión que llevaba una docena de pasajeros sobre una polvorienta carretera de Ocu deja de funcionar a medio camino. Todos los pasajeros menos dos se bajan para ver lo que ocurre y a los dos minutos todos caen por asfixia. Los calofriantes de aquella cena es quien no fue la única que se vivió esa noche en la zona. En los pueblos vecinos se registró la muerte de 27 personas mientras dormían, junto a un número no especificado de animales que también perecieron en las inmediaciones. Mientras aún los investigadores intentaban resolver las misteriosas muertes en masa, dos años después del lago salió una nube blanca que se extendió unos 30 kilómetros a la redonda y mató a todo lo que se encontraba en su camino. Los pocos que sobrevivieron recuerdan cómo se encontraron de repente, rodeados de cadáveres que parecían haber caído en un sueño profundo. La cota de víctimas ascendió escalofriantemente hasta la cifra de 1.700 personas, además de los animales domésticos, catapultando a este como uno de los desastres naturales más mortíferos, silenciosos y letales de la historia. El gas liberado por el lago Nios está compuesto por altas concentraciones de dióxido de carbono, un gas inodoro, ligero y transparente que produjo un adormecimiento, confusión y finalmente la muerte de los habitantes del monte. Estamos ante uno de los lagos más entrañables y misteriosos del planeta. Para la ciencia también es un importante objeto de estudio. Contiene nada menos que el 20% del agua dulce no congelada de todo el planeta. También es el más antiguo del mundo con una edad que ronda los 25 millones de años. Además, el lago Baikal es un lugar con concentración de neutrinos, unas partículas muy esquivas que podrían suministrar datos de la estructura del espacio y de lo que sucede en otras galaxias. Y así podríamos seguir mencionando otras características que hacen de Baikal, un lugar diferente al resto del mundo. Pero no es por ello precisamente por lo que está en este video, sino por las increíbles y continuas anécdotas que informan de la aparición de extrañas luces y objetos sumergibles no identificados. Por los documentos desclasificados de la era soviética que reportan incidentes inexplicables con la marina rusa y misteriosos accidentes ocurridos en él. Como la vez que un avión ruso Tupolet Tu-154 se estrelló en las aguas gélidas del lago en 1958 luego de ser perseguido por un objeto volador no identificado. O como cuando el 16 de junio de 2011 un barco con una experimentada tripulación de cuatro personas partió de una aldea en la zona para no volver a ser visto más nunca. Muchos fenómenos inexplicables y otros menos como los espejismos hacen del lago Baikal un lugar siniestro del planeta llenos de misterios que aún esperan respuesta. ¡Suscríbete al canal!